Escuchen lo que dice el Padre y ustedes me van a decir si está en lo cierto o no. Yo escuché un primer tramo, me pareció bastante coherente, pero vamos a escucharlo, amigo. Vamos a escucharlo. Por eso aquí el apóstol Santiago dice Están engordando como becerros para el matadero. No, ustedes los ricos abusan y no les pagan a los trabajadores. Dios los va a castigar. ¿Por qué creen que dijo Cristo que es difícil que un rico se salve? No es porque sean ricos, es porque son ojetes, rateros, no pagan. Ahí tiene Salinas Pliego, no pagan impuestos desde el año 2008. Y comprando a los jueces para que escondan los expedientes y no los saquen en público. ¿Saben lo que son? Miles y miles de pesos mexicanos. Y nosotros acá sin trigar. Estoy pidiendo a Dios que llueva y voy a seguir pidiendo. Hay muchos desbordes. Ya las presas se están llenando, más falta la de Chapala y la de Cuiseo. El día que se llene ya no pido. Quiero tener pelícanos y quiero tener garzopetas y pescados. No se enojen hijos, encomiéndense a Dios y no pongan casas a la orilla de los barrancos. No pongan casas a la orilla del arroyo. No le quiten sus casas a las ranas, a los sapos, a las tortugas. No quieren que llueva, pero sí quieren elotes, ¿verdad? ¿No les gustan los elotes? Contesten. ¿Les gustan las calabazas? ¿Les gusta la leche? Entonces, como chingados, no quieren que llueva, pero sí quieren carne, si quieren leche, quieren elotes, quieren los chepos. Entonces, a toda madre, ¿quién les entiende? No les da gusto. Ya vendían a siete mil pesos la pipa en México. Ya se iban a bañar con baños. Le toraron las orejas y el rabo. Y los campesinos, ¿por qué? Ahora dicen la señora Claudia, ¿por qué no le pagan a los tripes a los campesinos? El emperador, chito de allá de Japón, acabando la guerra, quedó destrozada Japón y Alemania y toda Europa. Agarró un grano de arroz. Señores campesinos, siembren arroz. Les voy a pagar al triple de lo que lo están pagando, porque cuando los campesinos tienen dinero, compran zapatos, huaraches, pantalones, electrodomésticos y carros y tractores. Exactamente. Le doy toda la razón acá, ¿eh? No está equivocado, ¿eh? Y tiene muchísima razón. Cuando el trabajador gana bien, tiene un buen salario, invierte, invierte y consume en el mercado interno y se mueve. Así se mueve la economía. Lo que está diciendo está bárbaro lo que está diciendo. Creo que los campesinos, desconozco la cifra de lo que puede llegar a estar ganando, pero si el padre lo está diciendo, porque hay muchos que están quejándose de los salarios bajos, y creo que tenés que poner una ayuda ahí. Yo creo que Claudia, yo no la conozco mucho, las intenciones creo que son positivas, pero no basta solamente quizás con hablar y prometer. Me parece que hacer es mucho más, es mucho más que prometer, para mí. Aquí este pinche gobierno nos tiene muertos de hambre, nos pagan una miseria. Mira, el maíz, ¿dónde se siembra? ¿En México o aquí en el campo? Los frijoles, los huevos, los que son huevos de adebernos, las jodideras de machoco. No te enjodiendo, hijo, los campesinos, nomás es la tercera parte del país y les damos de tragar a todos. Y esa Claudia, yo le digo desde aquí, págale bien a los agricultores. Cuando los campesinos tengan dinero, te van a comprar zapatos y pantalones electrodomésticos, y te van a pagar impuestos y tractores, y van a comprar carros. Nos tienen en la pinche miseria. Me gustaría saber si realmente es así, lo voy a leer en los comentarios, pero está bien, está crítico. Espero que Claudia tome cartas en el asunto, ¿no? Está bueno escuchar al pueblo también, escuchar al pueblo es lo fundamental. No hay quien los represente. Diputados, acaba de salir un cabrón diciendo, les vamos a servir la pena, ya se la subieron hace un año. A un año, ni los diablos, ni los rifles de diábolos, porque son peligrosos. Y le nomás falta, que nos prohíban las quijadas de burro. Con una quijada de burro, Caín mató a Abel. Ustedes ni a mí sabrán, pero es que sí, estoy razón. ¿Con qué mató a su hermano? ¿No fue con una quijada? ¿Con qué mató Sansón a más de, no sé, cientos de filisteos? Con una quijada de burro. Ahora, mis familiares, pinches diputados, vamos a prohibir las quijadas de burro, porque representan un peligro para nosotros. Méndigos, diputados, cada mes tienen que venir a los distritos, a los municipios. Diputados, desterrados, es lo mismo, no se vuelven a parar. Hace muchos años se habían diputado local en Celaya. Dijo, ¿a dónde iré a ver las prostitutas que no me conozcan? Cabrón, pues aquí en Celaya, tú eres diputado de aquí, pues aquí nadie te conoce. Pues aquí. Disputados y desterrados, es lo mismo, se destierran, jamás los vuelvo a ver, que van a traer cemento, que van a traer tízer, que van a traer apoyos, madre. A ver, cabrones, vengan, solos y sin pistola, a ver cómo les va. A ver, pinches diputados, vengan a visitar cada mes, como dice la ley, y vengan a ver, nos representan, que vengan a ver qué necesitamos. Vienen pura tiznada. Miren, ¿por qué traen dos, tres camionetas de guardaespalda? Y camionetas de varios millones de pesos blindadas. ¿Por qué? Ay no, es un peligro. Hasta mismo López Obrador, que yo traigo pistola, y le parto a su madre a Calhúrgui y que me salga. Ya muerto ya, ¿para qué chingado sirvo? Y los narcos me siguen, y me felicitan, y los policías, y se confían. Dices, si encuentras un ladrón, pues mátalo al güey, yo te perdono. ¿Por qué tienen que andar matando, robando? El rey de Andonesia levantó al tercer economía del mundo. Es una pinche isla ahí, para abajo de la India. Había cabañas, ahora hay edificios igual que en Tokio y en Nueva York. Pero tomó tres medidas. La primera, la primera medida, ¿qué dijo? A la tiznada, todos los pinches gobernantes que no sirven para nada, los corrió a la mayoría, se quedó con el 10%. Había 20 choferes para una patrulla. ¿Cuántos choferes necesita una patrulla? Pues uno, pues es cabrón, se eran 20. Pues que los corre. Segundo, sin impuestos, 10 años, todas las compañías que quieran llegar aquí, es el puerto más importante del mundo. Llegaron de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de España. Y el último, pena de muerte para todos, los delincuentes, rateros, asesinos y violadores. Y los mataba. Yo no digo que los maten, pero sí que los metan al bote. Hijos, pues yo me estoy arriesgando mucho en decir estas cosas, pero es puro amor que les tengo. Yo ya estoy hasta la mar de tanto cancerígeno y tanto tarugo que no me hacen caso. Así es que a la fregada los colchones, a la fregada los refrescos, a la fregada sus esas, hombre, los quelos. Y fuera salchichas también con cáncer. Y salsa valentina con cáncer. No, 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 yo no sé qué va a pasar conmigo, pero yo, mientras yo pueda, les digo la verdad. Mi padre decía, hijo, di la verdad aunque te cueste sangre. Yo lo entiendo, lo entiendo del padre. Yo creo que está en todo su derecho a expresarse y a dar su conocimiento de lo que, la visión que tiene él sobre México. Yo creo que también no es nada fácil gobernar, porque con que vos seas gobierno no quiere decir que vos tengas el poder en tus manos. Yo creo que no es así. Para todo gobierno siempre va a ser difícil llevar un país adelante, porque los que están en contra siempre van a hacer algo para que el gobierno actual no le vaya bien realmente. Pero tiene razón en parte de lo que dice, porque esto se repite, se repite y se repite. Por eso yo creo que Claudia, Shane Baum, tiene la oportunidad de cambiar todo lo que está mal hasta el día de hoy. Y otra de las cositas también que quiero expresar es que veo por ahí a veces muchas críticas y quieren soluciones mágicas. Yo creo que quizás estaría mucho mejor poder aportar para reforzar cada pedido que se haga. Reforzar, ayudar. Eso queda obviamente en cada uno. Yo entiendo muchísimo que hay mucha gente que quizás no la está pasando muy bien. Eso es obvio, pasa en todos lados, en todos los países. Hay pobreza, pero a veces uno se cansa, se cansa. Y como dice el padre Pistolas, como figura acá, de los campesinos, obviamente tiene que estar bien asalariados. ¿Por qué hay tanta diferencia de salarios entre lo que es un campesino que trabaja al rayo del sol y cobra miseria y aquel diputado que se siente en una banca cobra muchísimo más para no hacer lo que el pueblo le está pidiendo, sino para sentarse en ese asiento y mantener su culito calentito y cobrar? Entonces lo que dice acá el padre le doy mucha razón y creo que no estaría mal aplicar lo que él está compartiendo de dejar a los políticos que verdaderamente tienen intenciones de sacar adelante una nación de que cada campesino pueda tener un buen salario de que puedan tener una buena educación de tener un buen sistema de salud que a las personas mayores les lleguen los medicamentos y que no tengan que estar esperando un montón y eso pasa con gobernantes a veces cuando le tienen miedo ¿a quién le tienen miedo? No, no, no es así el poder lo tiene el pueblo hay que hacer lo que el pueblo pide piense como piense no importa esto no se trata de diferenciar a las personas por partidos políticos o por ideologías todos tenemos tenemos que tener las mismas oportunidades que tiene el resto hay que tratar de llevar a un país que tenga un equilibrio y acá mi país también pasa y uno lo ve y uno lo ve y yo lo veo desde otro punto a veces son cosas que son muy injustas también hay que entender que Claudia Shea me parece que recién empieza también es eso es injusto de que la gente vaya atrás porque tenés que dejarla tenés que dejarla trabajar hay que dejarla trabajar no le tiren todo lo que está mal atrás y hacerla responsable directa porque es injusto lo mismo es si hubiese ganado el otro gobierno me parece que tirarle todo creo que no es justo hay que dejarla trabajar obviamente los reclamos están justos y está perfecto porque la gente a veces no puede esperar entonces ahí ahí es donde hay que meter la cuchara la cuchara hay que meterla ahí pero para dar no para sacarle para dar yo veo que tiene buenas intenciones he escuchado un par de mañaneras ahí pero ya como dije anteriormente a veces hablar y las buenas intenciones y eso está todo muy lindo pero hay que hacer hay que hacer y hay que hacer bastante hay mucha gente que está descontenta hay gente que quizás defiende lo indefendible yo soy una de las personas que viste me gusta analizar bien todo y comprender porque aparte de comprender como lo ha hecho el gobierno ahora que estoy escuchando de Claudia de comprender y escuchar y responder hay que hacer hay que hacer hay que hacer y haciendo haciendo yo creo que ahí te fortaleces como gobierno pero bueno eso también queda en cada uno cada personalidad si se van a dejar comer si se van a dejar comer ustedes ya saben que es lo que que es lo que pasa así que bueno me gustó muchísimo este video espero que a vos también te haya gustado dejame en los comentarios ¿qué es lo que pensás? si está equivocado el padre si pensás que también estoy equivocado yo que obviamente lo puedo lo puedo lo puedo estar equivocado de mi forma de pensar dejame en los comentarios y nada se los quiere amigos se los quiere la verdad la gente de México muchas personas de México todos siempre mandando cariños saludos y todo podemos debatir podemos llevarnos pero siempre con buenas intenciones sin agravios sin insultos creo que creo que así creo que se sale adelante ¿no? se sale adelante de esa forma no con agravios ni violencia ni nada así que se los quiere mucho le mando un abrazo grande nos vemos en la próxima amigo